Hola muy buenas, nosotros somos El Corner y os presentamos nuestro pincho que lo hemos considerado alavesale. El deportivo alavés es de árabe y de su gente y este pincho busca representar a la afición alavesista de las ocho cuadrillas utilizando ingredientes de cada una de ellas. Un pequeño homenaje desde nuestra cocina a los y las alavesistas de todo el territorio histórico que a lo largo de los 100 años de historia han formado parte de la gran familia elbiazul. Pincho de carrilleras de hortaza, pisada alchacoli d'ayala y en aceite de rioja alavesa con una base de puré de patata, verduritas y habas de l'erriade. Sobre una tosta de pan de maestu acompañada de salsa albiazul de Idiazabal. ¡Una por nuestros bares! ¡Aú para la vez! ¡Suscríbete al canal!